Bueno, y seguramente en la previa de lo que va a ser una noche fantástica de boxeo para que directamente tengas a dónde ir esta noche y después te vayas a comer tranquilo a disfrutar de un gran fin de semana, corto en este caso, eso es una queja más que una aclaración geográfica y milimétrica pero para bienvenirte, Diego, las boxeadoras, promotores, el técnico, vamos a hablar de la pelea de esta noche entre Lucrecia Mansur y Catalina Nieva, bienvenidos Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, esta noche tenemos una gran noche de combate de boxeo en Tucumán, en el complejo Belgrano, vamos a tener 10 peleas amateur y la pelea profesional de las chicas Que recién arrancan, son casi nuevitas por los récords que estaba escuchando Sí, sí, ella tiene dos peleas y Lucrecia tiene una, así que va a ser una gran noche Bueno, contanos, vos venís de Catamarca, cómo llegaste a Tucumán, cuál es tu expectativa para la pelea de hoy Nosotros hemos llegado anoche, a las 8 de la noche, se nos hizo ya tarde y muy largo el viaje, así que... Pero gracias a Dios venimos con la mejor y sí, con la gana de ganar, por supuesto, ¿no? A desafiar, a cambiar, a llevar lo que cueste Bueno, Lucrecia, te están tirando la bronca, mami, esta noche tenés que pelear ¿Cómo sale esta noche la pelea para la Tucumana? Para mí tengo la fe que voy a ganar y bueno, a dar lo mejor para toda mi gente ¿Cuál es tu mejor golpe? La derecha ¿El tuyo? También la derecha ¿O va a ser una pelea de diestras, entonces? No, sí, 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 va a ser una excelente pelea, así que... No se lo pierda, ¿no? Va a estar muy, muy bueno ¿Se han estudiado entre sí? ¿Saben cómo son los movimientos de la otra? ¿Saben cómo moverse dentro del ring, iba a decir, de la cancha? Sí, la verdad que sí, yo la vi pelear a ella, así que... Sé su movimiento, sé cómo se mueve, cómo peleaba al frente, así que... Vamos a hacerlo... Muy buena la pelea ¿Cómo es el cambio del amateurismo al profesionalismo? Porque recién arrancás, esta va a ser tu segunda pelea profesional Este... Fue un cambio... De repente, o sea... Decidimos con mi promotor y mi papá, o sea, con Seba, mi papá, cambiar O sea, ya no conseguíamos más pelea amateur, así que enlargamos lo más directamente profesional ¿Qué te llegó a organizar esta pelea? Bueno, primero empezar con la carrera de Lucrecia, que empezamos muy bien el año pasado En enero, ella pudo debutar en Mar del Plata, ganando Y después, bueno, con la pandemia y todo, hemos tenido que frenar Y, bueno, volver a retomar el ritmo Buscando rivales, se hace medio difícil porque no hay muchas chicas en esta categoría Y de la zona, o sea, la logística para atraer un boxeador profesional es medio complicado Entonces, se hace un esfuerzo muy grande Le agradezco a los chicos que han querido venir Y, bueno, han tenido un viaje largo Pero, bueno, estamos acá y Lucrecia tiene un gran futuro Si Dios quiere, tiene que ser campeona dentro de poco Haciendo las cosas a paso firme Pero, bueno, está entrenando bastante bien para llegar al objetivo Bueno, chicos, los felicito, Diego, vas a tener una hermosa y larga noche, seguramente Sí, sí, con una excelente cartelera Así que la invitamos a todas las familias de Tucumán Para ir a pasar una gran noche de boxeo Al Complejo Belgrano, entonces ¿Y dónde adquieren las entradas? Complejo Belgrano, que queda en la avenida San Peña, al 450 En cualquiera de las sucursales de Boxing Club están anticipadas Que están más baratas, así que les recomendamos que vayan a buscarla Bueno, recuperando entonces lo que es la esencia deportiva Ya en la provincia, en el país completo Después de lo que ha sido la pandemia Que me imagino que la deben haber atravesado con alguna complicación Sin poder entrenar con normalidad Y esto es una buena forma de empezar ¿Cuál pelea es el número después de lo que fue la pandemia? ¿En la primera? No, ninguna, sí O sea, esta es la vuelta Sí, esta es la vuelta Ajá Perfecto, chicas La mejor de la suerte para ustedes Para las otras 18 también Que van a estar seguramente esperando la noche de hoy Que haya grandes ganadoras tucumanas Y de las otras provincias Porque acá está todo reflejado ¡Gracias!